¿Qué pasa? Ay, esto es demasiado para mí. ¿Un hijo genio? ¿De dónde salió? Bueno, la genialidad generalmente es resultado de la herencia y el medio ambiente. Aunque en algunos casos es todo un misterio. Adelante, chico. Y pon atención. Porque si lo haces, tal vez un día logres lo que los Simpson hemos soñado por generaciones. Ser más listo que alguien. ¿Sigues sin compañero de laboratorio, Bart? Si nadie se ofrece de voluntario, designaré a alguien. Vaya, ¿qué es eso? Parece peligroso. Bueno, es un experimento bastante confidencial y secreto. Bien, adelante, Bart. Pero tú sabes qué puede pasar cuando mezclas ácidos y bases. Ah, ya lo sé. Perdón.